PASAJEROS CON DESTINO A LA CIUDAD DE BOSTON, FAVOR DE ABROCHARSE SUS CINTORONES AUNQUE ME INFORMA EL CAPITÁN QUE DEBIDO A LA TREMENDA NEVADA NO PODREMOS ATERRIZAR EN LAS PRÓXIMAS DOS HORAS, PERO TRANQUILOS, RELÁJENSE, AQUÍ ESTAMOS PARA DIVERTIRNOS, SALUDEN A LA GENTE DE BOSTON AÍ ABAJO. ESTÁN UN BUEN CAPITÁN AQUÍ, NO SE PREOCUPEN, SEÑORES, VOY A PONER UN VIOLENTO AUTOMÉDICO PORQUE VOY AL BAÑO RÁPIDO. NO, CAPITÁN, 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 VENGAS A ECHAR UN CHISTORETE. YA REGRESÉ, YA REGRESÉ. OK, AHÍ ESTAMOS, YA LISTOS. ATENCIÓN, ABROCHENSE LOS CINTURONES QUE COMIENZA LA RISA. ¿SABEN CÓMO SE DICE PANQUEQUE EN INGLÉS? ¿CÓMO? SE DICE BREAD WHAT WHAT? ¿ESO FUE CHISTE? ¿SABEN QUÉ NECESITA UN ELEFANTE CON PROBLEMAS ESTOMACALES? ¿QUÉ? ESPACIO. MUCHO ESPACIO. PERO QUE MUCHO. CAPITÁN QUE TAPÓ EL BAÑO. OYE, ¿SABEN QUÉ LE DICE? UNA S A OTRA S. ¿QUÉ? ¿QUÉ HONDA S? JÁPAY. PORQUE LAS PARA SUMA VOLTE ESE CAPITÁN. TENGO UNO, TENGO UNO. MAMÁ, MAMÁ, EN LA ESCUELA ME DEJAN SOLO. ¿POR QUÉ? MAMÁ. ¿Tú? ¡Ah! ¡No! Ya les tengo uno mejor, el mejor de todos. Venga. Déjeme poner piloto automático. ¿Otra vez? ¡No! Dale con el piloto automático. ¿Saben cuál es el vino más agrio? ¿Cuál? El vino mi suegra. ¡Ah! El piloto automático. Oiga, sobrecargo, es nuevo en este... ¡Ah! ¡Ay, turbulencia! ¡Ay, turbulencia! ¿Saben lo que hace Drácula en un tractor? ¿Qué? Anda sembrando el pánico. ¡Ah! El niño le dice, papá, papá, ¿qué se siente tener un hijo tan guapo? Dice, yo no sé, pero pregúntale a tu abuelo. ¿Ustedes saben qué hace Bob Espoja en el desierto? ¿Qué? Pues anda buscando arenita. Síguele. Otro, otro, otro. Mamá, mamá, en el colegio me dicen despistado. No soy tu mamá, ni esta es tu casa. Ok, ahí les va. Otra vez voy a poner piloto automático. Ay, dale el piloto automático. Véngase así cerca de mí, por favor, porque este chiste es con usted al lado, mi sobrecargo favorita. ¿No quiero un cafecito? La única. Papá, papá, ¿qué es robar? Cállate la boca y sigue corriendo, que nos alcanzan, mi hijo. ¡No, no! Voy y vengo al baño, es que ando, últimamente ando medio mal del estómago, perdón. Tengo hambre, ya. A ver, pasaneros, por favor, tranquilos, relájense. Las salidas de emergencia se encuentran ubicadas en la parte posterior del avión. Me informan que ya vamos a aterrizar en gozo. ¡Ya, qué bueno! Ya regreso. Ya regresé, piloto automático. Ya llegando, ya llegaron. Saluden, gozo. ¡Hola, gozo! Tienen que ser esvaga. ¡Piloto automático! ¡A donde se vaga el corazón!